Como sube partir vitamina Ella va a hablar con una vez pasada Vamos a ver aquí Que trabajamos, ya algunos de ustedes Ya saben que vine a vacunar La vez pasada No, 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 no. No sabes si fue algún animal que te picó. Hace un mes tienes que estar así. Yo soy pandillera también y he sufrido en carne propia la discriminación. Entonces todos los programas de salud que hay a nivel gubernamental no cubren a estos jóvenes que son los que necesitan mucha ayuda. Por ejemplo, como pueden ver aquí, estos jóvenes no reciben vitaminas, no reciben atención de los medios, de las unidades de salud, de los hospitales. Bueno, hay muchas veces que sí nos discriminan, tal vez porque nos ven tinteados, pero a mi manera de ver, las veces que yo fui traboneado ahí, a mí no me atendieron. Me venían a tener ya casi a las ocho horas, pero hay muchos hombois que se vienen mejor de la unidad de salud. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apjetate! ¿No te vas a hacer masaje? ¡Aplausos! ¡Márvis no, Bob! ¡Ah, bien, bien! ¡No! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Aplausos! Apretate, no te vas a hacer más serio. Apretate. ¿Cómo le he hecho? Venga, los cinco. ¿Y la güera? Ah, la güera. Ah, pues sí. Ay, qué onda.